Aproximadamente 36 fotografías son las que el embajador de Ecuador en El Salvador está presentando en el Museo Regional de Occidente. Esto con el propósito de demostrar los daños que Chevron Texaco realizó en territorio ecuatoriano. Como tres docenas de fotografías y el contenido es... por lo pronto no son fotografías que pueden considerarse que son artísticas, artísticas, sino las fotografías tienen un enfoque de evidenciar en el sitio cuál es la realidad, es decir, la masa negra putrefacta, tóxica del petróleo. Danis Cruz es un periodista salvadoreño. Él fue quien retrató la realidad ecuatoriana y para él sus fotografías transmiten un asesinato medioambiental. Hacemos esa analogía porque básicamente comentarles que el lugar donde se ha hecho la extracción petrolera, que fue una extracción que se utilizó con medios no idóneos para este acto, originalmente habían asentamientos indígenas ancestrales, entonces si lo ponemos en el plano de ellos, ese es un asesinato ancestral para sus creencias básicamente. A pesar de que la realidad que se presenta en las fotografías es ecuatoriana, los santanecos se solidarizan y se muestran en contra de los estragos que causan las empresas transnacionales. Hoy estamos dando unas muestras de fotografía. Lo que está pasando, el pueblo ecuatoriano, creemos nosotros, somos solidarios. Desde Santa Ana, ¿por qué? Porque la tierra es un todo, la tierra no solo está perjudicando un pulmón tan importante de nuestra América, allá en Ecuador, que no estamos en contra del desarrollo, debe de desarrollarse, pero debe de desarrollarse cuidando nuestro medioambiente, que es vital incluso para el desarrollo de los pueblos. Así es, bastante dramática, pero qué bueno que ahora con esta exposición podemos decir que ya están saliendo de esto. Ellos no lo han permitido, no se han dejado, como decimos en buen salvadoreño, en buen santaneco, sino que están queriendo transformar su país. La exposición estará en el Museo Regional por los próximos 15 días. Anteriormente se pudo apreciar en San Salvador y también en San Miguel. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.